El rock latinoamericano perdió este jueves una de sus estrellas. El argentino Gustavo Serati murió a los 55 años en una clínica de Buenos Aires. Pero el exlíder de Soda Estéreo ya había dejado de brillar. En 2010 un derrame cerebral después de un concierto como solista en Caracas le sumió en un coma. En estos cuatro años Serati estuvo arropado por el cariño de su familia, de sus amigos y de sus seguidores, que solían reunirse frente al sanatorio con una guitarra para tararear sus temas más conocidos. Soda Estéreo fue la banda argentina que más éxito recogió en Latinoamérica. Y ahora la escena musical llora su pérdida.